If, if, if If, if, if Piensa como será, quien estará vivo y quien no acudirá Quien te echará de menos, a quien le faltarás pa' ser feliz Quien guardará de ti un buen recuerdo Quien esperaba tu fin pa' construir su imperio y ver tu entierro Piensa si podrás ver el sol salir después de muerto O si no es así, vive la luna, por lo menos te deseo un buen trip eterno Piensa en el momento en que te incineren y tu alma diga adiós al cuerpo y vueles surcando el cielo Tuviste un hijo, plantaste un árbol, escribiste un libro, hiciste algo Sentiste amor sincero, pasaron de largo Diste la vida por alguien y después descubriste que era un farsante Conociste ese sabor amargo Luz brillante que te envuelve y te deja ciego No es tan estresante cuando ves que no hay remedio, ya no hay miedo Hora de reflexionar, quieres cambiar en pasado, ya no hay tiempo Solo puedes ver llorar al que has dejado sufriendo Y aquí contemplo la estampa que describo, negativo De vida exento, el fin del cuento fue invertido Te has mentido, nunca fue resuelto No sé el nivel de acierto, antes de caer en el olvido Yo también viviré esto Lo veo desde arriba como antes Aunque ya no existe frío, nunca fue bastante Siempre fui distinto a vosotros Y quien me quiso lo notó, lo supo No existe truco, ya estoy muerto puto Y da igual lo que lloren, no voy a volver Mi tiempo se agotó como se agota un pastel Mi energía está aunque no está debajo de mi piel Mi ser impregna todo y todo en nada a la vez Me fui y mis regalos fueron palabras Hice montones con tantas, la muerte me dio tablas Hice puentes, son de humo los dibujo mentalmente Si preguntan la verdad, no sé si estoy vivo o muerto realmente Te atascas, lo buscas, a mí no me discutan La energía nunca muere, solo muta Conservo la puta esencia como ese disco de puta Ni qué, lo cuido como el TED, cada frase bruta Vacío dego libre, algunas cosas no se compran Explícale a las pijas que la vida es una y corta Yo pinto pensamientos, los dibujo en estas ondas Dimensiones, reflexiones, hoy soy joven y no importa Yo no quise herirte hasta ese punto sepulcral Yo no quise hundirte, salí a la superficie a respirar Viste la luz al final de la espiral Te liberaste del dolor afligiendo a los demás Siguiente el confort, tu funeral Yo no quise herirte hasta ese punto sepulcral Yo no quise hundirte, salí a la superficie a respirar Viste la luz al final de la espiral Te liberaste del dolor afligiendo a los demás Por fin confort, tu funeral Hasta pronto, no sé dónde pasaré la eternidad, aunque en realidad está igual cuando cruce el horizonte Hice canciones para ayudar a recordar, pero el tiempo las enterrará igual que hizo con Walter Risa post-mortem, un día de un año pasará, no gastaré mi tiempo en contar las horas que me falten Le brindo un corte y ya es más de lo que da porque me roba todo lo que quiero que es enorme ¿Te imaginas que algún día encuentran cura y que quien muera sea porque quiere paz eterna? Ante la duda viaja a la luna, mi esencia parte de la inspiración que un escritor que la merezca la consuma Sensación incinerada que no ayuda a ser en nada o hay diez vidas pasadas que me callan, ruina Ni de lejos hay verdad aproximada, solo un pensamiento entre dudas que nunca se aclara Mientras se fuma aprendo a coger el momento, cuando sea tarde imprimiré su precio en mi lamento Su sufrimiento, el tic-tac funerario que no entiendo, evitarlo quedará siempre en intento Por más que baje el tempo, haréis la reunión en mi honor, con alegría o dolor, diréis adiós a Ernesto Dejaré un texto por si entras en shock, si no escucha mi voz, mientras yo marcho contento Sobran palabras para describir este momento, va todo lo bueno y lo malo se va Lo que pienses de ella da igual, es un ciclo universal, que puede ser que solo se esté dando en la tierra Recuerda, vive siempre el presente, sé consecuente, lo que sientes que después te arrepientes De no haber dado el paso, yo cargo con errores catastróficos Pero sé que he vivido arriesgando, jugando pleno, enganchado a la vida como un bazuquero Sabes de lo que hablo, gastando mis aciertos y mis fallos y ahora muerto Porque al irme me voy con lo opuesto, que es lo mismo con lo que vine, nada, ni tan siquiera el cuerpo Quiero que sepas que hay mil cosas en que me arrepiento de haber jodido mi entorno Siendo autodestructivo por dentro todo este tiempo Y jodiendo la vida a los que me andaron queriendo En el párrafo final, quiero verlos descansar Tanta lucha por hacerme cambiar Viví a mi manera y a mi manera morí Y al fin pude descansar De tratar de encajar cuando en verdad me sentí afuera Yo no quise herirte hasta ese punto sepulcral Yo no quise hundirte, salir a la superficie a respirar Viste la luz al final de la espiral Te liberaste del dolor afrigiendo a los demás Y es del confort tu funeral Yo no quise herirte hasta ese punto sepulcral Yo no quise hundirte, salir a la superficie a respirar Viste la luz al final de la espiral Te liberaste del dolor afrigiendo a los demás Por fin confort tu funeral Gracias por ver el video.